En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Ocusay, el viejo maestro que pintó una ola como nadie había pintado una ola antes que él. Ocusay llegó casi a los noventa. Cuando tenía setenta y cinco años, dijo de su cuadro, empecé a dibujar cosas cuando tenía seis años. Todo lo que conseguí hacer antes de los cincuenta no vale nada. Cuando llegué a los setenta, aún no había hecho nada bueno. A los setenta y tres años empecé a comprender las formas básicas de animales y plantas. Cuando llegue a los ochenta, habré comprendido más y cuando tenga noventa, conoceré los misterios del arte hasta el fondo. Así es que cuando llegue a los cien, produciré cosas elogiables. Para no hablar de los años siguientes, ahora lo esencial es seguir en marcha. El Inquilino. He puesto cosas y he quitado. Instintivamente. Juan Bolaños, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Cuenca, buenas tardes. Buenas tardes. Acabamos de escuchar a Juan Cuenca leyendo este poema del poeta noruego Jan-Erik Boll, hablando de Ocusay. Y esto es el Inquilino, Juan. Sí, es Ocusay el viejo maestro. Y era un autor muy curioso que cada vez cambiaba de estilo, cambiaba de nombre y renunciaba a toda su obra anterior. Entonces, sobre eso, pues queríamos un poco hablarte con Juan Cuenca, ¿no? ¿Cómo tanto una persona como la obra puede respetar lo que se hizo antes o puede empezar ex novo? Bueno, en mi caso, yo he seguido una marcha a lo largo de los años mías, de dedicación al arte, sea arquitectura, sea diseño o sea cultura, donde, digamos, dicho brevemente, he tirado muchas cosas, porque creía que no tenía valor y que tenía que hacer algo mejor. Pero no lo he tirado todo. Y gracias a que no lo he tirado todo, pues he podido hacer una exposición donde haya cosas antiguas, que yo no le daba valor. Solamente las comisarias son las que han dicho que les interesa que eso esté expuesto allí. En cuyo caso, pues bueno, ha habido que rememorar el pasado y ponerlo. Y yo, de alguna manera, me he reconvertido y en lugar de ser como Kusai, ¿no? Que voy despreciando o menos valorando lo anterior, me he dado cuenta de que mi vida es otra cosa. Se parece más a una biografía que a este afán de perfección destruyendo lo anterior. Un camino hacia la perfección siempre inacabada, ¿no? Lo que hacía Kusai. Claro, siempre inacabada. Y eso significa ir pactando con el futuro y dejando el pasado absolutamente arrinconado. Pues la obra de Juan Cuenca la pueden ver en Vincorsa hasta el próximo 13 de noviembre en esa exposición del Plano al Espacio, Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca. Ambos Juanes, Juan Cuenca, Juan Bolaños, muchísimas gracias por venir a la radio. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. El Inquilino.